Nuestra mirada va más allá de los límites naturales, nuestro objetivo darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes, somos Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez, como siempre un verdadero gusto, un honor, un privilegio y una enorme responsabilidad poder compartir este espacio donde queremos darte consejos, experiencias, conocimientos para que puedas tomar decisiones financieras inteligentes, así poder trascender en tus finanzas. ¿Y cómo? Pues agradando a Dios con la buena utilización de los recursos que Él nos permite tener, pudiendo por supuesto tener más que suficiente para nuestra familia, pero también tener una sobreabundancia tal que podamos darle también a una mano amiga que tanto necesite de nuestra ayuda. Así que queremos darte la bienvenida, ya sea si eres de las personas que nos sintoniza con buena frecuencia o bien si es la primera vez que estás sintonizándonos, queremos agradecerle a ambos la oportunidad que nos permiten de poder tener este espacio. Sabemos que tienen muchas otras opciones como ocupar su tiempo y lo están dedicando a poder compartir junto con nosotros este espacio, así que haremos lo mejor de nuestra parte para que valga la pena o no. Mi estimado amigo y co-anfitrión Mario López Alguero. Así es, estamos primero que todo deleitados agradeciendo su audiencia el día de hoy. Estamos entusiasmados de empezar una serie más en nuestro programa Trascendencia Financiera, donde les brindamos herramientas para que ustedes trasciendan, no solo nos mantengamos, sino que trascendamos en el tiempo y podamos realmente compartir. Por eso es que nosotros decimos el APC, donde aquí les damos herramientas, donde ustedes aprenderán herramientas y competencias, donde les pedimos que no sirve de nada si no cumplen las tareas que tanto nos me encanta dejarles, con lo que es la parte de práctica. Y finalmente que usted nos ayude a que todo este contenido que nosotros con mucho cariño les preparamos, llegue a más personas compartiendo el contenido, motivando a sus... Es más, les dejo una primera tarea, eso que no saben qué serie es. ¡Oh, vaya! Este va a ser tu récord. No hemos ni empezado y ya va la primera tarea. A ver, pues. ¿Cuántos de ustedes, amigos, le han compartido a sus amigos y a sus familiares un tema de Trascendencia Financiera? Han recomendado o les ha mandado por WhatsApp, por ejemplo, uno de los episodios que ustedes les hayan impactando. Su tarea es ayúdenos al APC, especialmente en la C, compartir. Su tarea es comparta este episodio o comparta con el episodio que usted más le guste a sus grupos de amigos, familiares, hasta el grupo de los chistes. Ahí lo pueden compartir para que podamos poder brindarle más valor a más personas. Así es. Así que ya tiene la primera tarea. Si usted ya hizo su tarea, es decir, usted ya compartió a través del WhatsApp cualquiera de los programas que hemos hecho, díganos al más 502-59-19-0542. Díganos, yo ya hice mi tarea y yo comparto cada uno de los mensajes o algunos de los mensajes que ustedes nos envían. Si usted no ha recibido o no recibe aún la comunicación que tenemos a través de WhatsApp, es muy fácil. Escríbanos y solicítelo al más 502-59-19-0542. Y recuerde de guardar ese número dentro de sus contactos para garantizarse de recibir información de nuestra parte. Así que ya tiene la primera tarea y queremos, ya le voy a dejar que Mario sea el que pueda compartirles de qué se trata nuestro inicio de serie. Tenemos un inicio de serie y por supuesto tenemos un episodio de inicio, el episodio número uno, el cual tenemos bastante que poder compartir con usted. recordándole que venimos de un programa Refresh que fue con muchas tareas. Creo que puede ser el programa con más tareas. Así que si usted quiere poner en práctica con papel y lápiz, puede buscar Métricas Financieras, que fue el programa anterior en el cual usted lo puede buscar en cualquier plataforma de podcast para poderlo escuchar. Métricas Financieras y cuando termine un Refresh, pues arranca una nueva serie. Y esta serie tiene mucho que ver con todo lo que nosotros les recordamos. Y en esta Refresh fue constantemente que les pedimos de que ustedes pudieran llegar y tomarse el tiempo para escuchar el episodio en el podcast. Así es. Pero muchos de ustedes nos han preguntado ¿y será que yo podría hacer un podcast algún día? ¿Será que vale la pena hacerlo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Si ustedes inclusive no saben cómo poder accesar un podcast, hasta eso vamos a hablar en la serie. Podcast, donde va a tener tres episodios. El primero, ¿será que hacer un podcast es para mí? El segundo son los pasos detallados. Estos son cursos pagados que nosotros hemos logrado resumir para ustedes. Y el tercero es ¿qué herramientas necesito para realizarlo? Tecnológicas y de equipo. Así que si ustedes algún día han soñado o pueden soñar en hacer un podcast, bienvenidos al mundo tan apasionante que es este canal de comunicación. Y ustedes van a salir con las partes básicas para que puedan crear su primer podcast próximamente. Imagínate, cualquier persona que pueda estar escuchando esto por primera vez dirá ¿yo puedo hacer un podcast? Cualquier persona puede hacer un podcast. Así es. Por eso es que nosotros cuando hablamos en trascendencia financiera nos enfocamos, si bien es cierto, nos enfocamos en la persona, esto aplica a un emprendedor, esto aplica a una empresa, esto aplica a múltiples sectores. Pero lo que queremos es que sea inclusivo. Es decir, que todas las personas que al menos puedan estar expuestas a lo que nosotros platicamos puedan ser algo que sea de bendición para todos. Es decir, no es excluyente. Y eso no es malo. Algún alguien podría decir yo soy únicamente, yo qué sé, voy a hablar sobre las cohetes espaciales. Es excluyente porque solo a las personas de cohetes especiales les va a interesar. Pero en este caso queremos que todas las personas que quieren trascender en sus finanzas puedan aprender conocimientos de cómo pueden utilizar este medio que cada vez está teniendo más auge, más importancia, más relevancia, como es el podcast. Ahora, ¿por qué decimos o hablamos de una serie completa, tres episodios de un podcast cuando este es un programa de finanzas personales y trascendencia financiera? Y es porque el podcast es una herramienta que le puede ayudar en su tema de imagen personal, si quiere saber cómo poder desarrollar su imagen personal, búsquelo en el podcast. Marca personal. También va a tener un impacto donde dependiendo de cómo usted logre desarrollar su audiencia, puede monetizarlo en pocas palabras, le pueden pagar a usted para poder. Y este es un producto que puede amarrarse al tema de ingresos pasivos, que también lo hemos platicado, así como poder tener un segundo trabajo haciéndolo de una forma apasionada, con un hobby que se puede monetizar. Pero eso lo vamos a hablar en el primer episodio, cuando hablemos de para qué voy a hacer uno, qué estrategia es la que voy a seguir. Y ahorita, miren, lo primero que queremos que por favor empiecen es, piensen que ustedes lo pueden hacer. Si ustedes ya piensan el que sí lo pueden hacer, ahora les vamos a enseñar el cómo. Pero no importa y no piensen de que los podcasts solo son para temas de finanzas y de negocios. Hay podcasts de todos los sabores y colores. Y les vamos a mencionar varios casos de podcasts que tienen que ver, y lo voy a poner con un ejemplo que me parece súper interesante, es que el podcast más escuchado en Australia es una psicóloga que está hablando y dando recomendaciones a cómo evitar la depresión posparto. Ese es su tema. Punto. Punto. Y ese es el podcast más escuchado en Australia, o era el más escuchado antes de la pandemia. O sea, los temas son nichos específicos, y lo que necesitamos son audiencias que quieren escuchar y compartir ese tipo de contenido. Ya vamos a ir hablando de detalles porque hasta en temas de duraciones, ¿verdad? Pues solo para que usted tenga una idea, para que usted se dé la magnitud de lo que puede ser un podcast. El podcast, no sé si ya cambió, eso es solo algo que podemos revisar, pero uno, voy a decirle uno de los que más, no voy a decir el que más, uno de los podcasts más escuchados del mundo, se llama Joe Rogan Show, que es un show de una persona que se llama Joe Rogan, que fue un comediante por mucho tiempo y decidió hacer su propio podcast, el cual, les digo, es impresionante. No voy a entrar en detalles particulares, pero es un podcast que dura cuatro horas en promedio, cuatro horas, en el cual uno dice, ¿quién va a escuchar a alguien cuatro horas? Este podcast tuvo en plena pandemia temas relacionados con temas de COVID, el cual en su momento incluso quisieron que el programa no saliera más al aire, que era lo cancelar, e inmediatamente el autor de este podcast o el que dirige este podcast recibió una oferta de 600 millones de dólares para poderse trasladar a otra plataforma si lo censuraban, al punto que este personaje resulta tener más exposición y a veces más credibilidad que los principales medios de comunicación de Estados Unidos. Imagínese, o sea, yo tal vez lo que quisiera llegarle a decir es hasta dónde puede llegar esta herramienta, qué tan poderosa puede ser. A ver, te voy a dar solo tres datos rápidos de ese programa que estás mencionando. Sí. Número uno, en promedio tiene 11 millones de personas que escuchan cada episodio. Ese es el primero. El segundo es que inició en el 2009, o sea que lleva... Lleva bastante tiempo. Lleva bastante tiempo. Él era un comediante presentador y hacía lucha del UFC, o sea que era luchador. Y actualmente tiene 1839 episodios con una duración promedio de una a tres horas. Promedio. Promedio. Guau. Imagínese. Imagínese un personaje. Usted diría que tiene que ser un luchador profesional o un comediante después siendo un entrevistador a través de un podcast. Es impresionante. Y sabe qué es lo interesante? Hay, por lo menos vos que estás ahorita haciendo la labor de research, hasta la última vez que yo supe hay menos de un millón de podcast en el mundo. Es decir, de programas, de podcast, por lo menos el último dato es que estaba en los 900 y pico miles, es decir, no alcanza el número de un millón. Yo sé que un millón se oye mucho, pero un millón de podcast en todo el mundo es muy poco. Es decir, es algo que está creciendo donde una oportunidad muy grande y vos me acabas de clarificar lo que yo tenía en el pedestal a Joe Rogan. Mil ochocientos episodios. Es decir, eso no fue esos cinco episodios que le fueron bien. No, esa es consistencia que vamos a hablar de todo eso, perseverancia y demás. A ver, te lo pongo así con datos del 2022, aprovechando que estamos estudiando, dice, existen actualmente ya después del 2019 que fue cuando sacamos ese dato, dos millones de podcast en todo el mundo. Más sin embargo, es un tema de que actualmente para el 2028 se espera de que la industria de podcast llegue a los 95 billones, o sea, mil millones de dólares en monetización. Así que estamos clarísimos de que, ah, bueno, ¿dónde es que se escucha la mayoría de las personas? Está utilizándose en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music siendo los tres más grandes de los que están teniendo a nivel de players. Aparte, los que son, que tienen una plataforma directa, ya vamos a platicar de plataformas, para poder escucharlos. Imagínate, dos millones sigue siendo poquísimo. Sigue siendo muy, muy poco. Todavía hay un, llamemos, del último dato que yo tenía, imagínate, ha duplicado. Imagínate, de los dos millones, promedio, hay 424 millones de personas que están escuchando podcast. 424. Es decir, hay 222, 222 millones. Sí, que escuchan, o sea, que obviamente hay personas que escuchan más episodios al mes, pues, pero o sea, te estás hablando de que en promedio podrías agarrar, lo que pasa es que hay como episodios como los de Joe Rogan, que tiene 11 de verdad, entonces ahí se llevan un gran pedazo. Pero bueno, lo que nos dice aquí es que hay mercado para todos. Sí, es interesante y hay todo tipo de temáticas, todo tipo de temáticas. Últimos datos, una persona promedio tiene 7 podcasts que escucha diferentes porque no siempre escuchan solo uno, porque les gusta la variedad. Vamos a tener que compartir cuáles oímos nosotros. Sí, bueno, sería bueno. Sí, sí, sí. Y en promedio escucha en Estados Unidos 7 horas de contenido a la semana. Qué buenos datos, 7 horas de contenido a la semana. Afirmativo. Wow. Horas de contenido. ¿Vos cuándo oís podcast? Yo en el carro y en el gimnasio. Yo oigo en los mismos lugares y es más, te voy a poner, yo antes escuchaba música, por poner un ejemplo, es lo que me gustaba oír si estaba moviéndome de un lugar a otro, decidí que la música era un privilegio de los viernes. De lunes a jueves, podcast. Entretenerse. Bueno, es una forma, realmente es un canal que está diseñado para hacer multitasking, o sea, estar haciendo personas otras cosas. Por eso es que nosotros le decimos que el podcast para nosotros en trascendencia financiera es como un repositorio de contenido para que usted que está haciendo otras cosas mientras escucha este programa pueda llegar a revisar el contenido. Y es un modelo que solo voy a ampliar algo que aprendimos con César, es que es un modelo que también no hay que hacerlo como cátedra. Tiene que ser interactivo, educativo y de entretenimiento. Yo sé que estamos entrando a muchos detalles, pero es una forma, y por favor, de una vez les digo una cosa, porque seguro con estos tres episodios van a salir, como decimos la expresión en Guatemala, chico palados o van a estar intimidados de poder hacer su podcast. Créame, cuesta al principio, pero una vez que agarramos inercia, nadie nos para. Es más, te voy a mencionar, hay uno de los conferencistas más renombrados del mundo que también tiene su podcast y te puedo decir que con mucha humildad el podcast de Trascendencia Financiera es mucho mejor producido que el de él. Eso no implica que yo tenga el número de reproducciones que él tiene, pero a veces nosotros sobredimensionamos las cosas que deberíamos tener para poder lograr llegar a... Exacto. Sí, por perfecto no se vuelve ejecutable. Exactamente. Es mejor una, como bien lo hemos dicho, varias veces en el programa es mejor una, ¿cómo se llama? Un plan simple pero con una buena ejecución que tener las grandes ideas y nunca ejecutar nada. Así que hoy vamos a hablar de podcast, hemos hablado un poquito de algunas datos, algunos números para ponernos a soñar, decir, guau, se puede llegar hasta allá, pero no partamos que todas las personas saben que es un podcast. Así que, ¿por qué te parece, Mario? Si definimos que es un podcast para... y lo voy a decir con mucho respeto antes de que vos des la definición. Algunas personas me escribían y no sabían que es un podcast. Es literal, no saben que es un podcast y al no saber que es un podcast y yo quería cambiar, decirles, les compartimos el audio solo para que hubiera una forma de poder... de poder que se entendiera que estábamos enviando, pero después dije, parte de nuestro trabajo es la educación, entonces tenemos que ponerle las cosas, el nombre que es a cada una de ellas, entonces continuó podcast, pero ahora sí, ¿qué definición le ponemos al podcast? A ver, una podcast es una serie de episodios grabados en audio, esto es solo audio, y son transmitidos única y exclusivamente a través del internet. Aquí existe entonces, pero ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, nosotros agarramos el contenido que está diseñado para la radio, lo edita nuestro querido amigo Jeff, y lo posteamos bajo un formato de internet. En pocas palabras, es un programa de radio en internet. Así es, de hecho, ya le vamos a ir contando porque no es solo es que agarramos lo que hoy estamos hablando y lo ponemos, no, estamos pensando que el formato de podcast y de radio es diferente, tiene sus diferencias, tiene sus particularidades, y en eso es donde invertimos para que pueda haber un buen contenido de calidad en formato de podcast. Ahora bien, el podcast, si bien es cierto, necesita internet, llamemos necesita internet, vamos a ver, un podcast necesita de una plataforma y necesita de internet, es decir, de dónde voy a escuchar yo el programa, necesito tener internet para descargarlo, usted lo puede descargar y después escucharlo sin internet, no es como por ejemplo YouTube, que vos necesitas constantemente tener internet, o no puedes verlo, en el caso del podcast usted puede tener internet y escucharlo con internet o puede descargarlo y poderlo escuchar sin internet, ejemplo, usted está en su oficina, descarga el podcast que quiere oír en el transcurso de regreso a su casa y usted lo pone y aunque no tenga el internet, puede perfectamente escucharlo, entonces así es como funciona el podcast, es un formato de audio, es un formato de audio, y ahora te digo Mario, no sé si lo has visto y algunos podcasts están integrando el tema de video, de que lo ponen para que sea hasta, puede ser dentro del podcast, puede ser también video, pero ya requiere otra banda de internet, requiere un montón de cosas más, de momento nos vamos a circunscribir que es un formato de audio, yo le voy a contar cómo me introduje yo al podcast, y el culpable y responsable lo tengo aquí a la par mía, sí, ¿era si alguna vez serían los viejitos hace mucho tiempo? Cuando me invitaron, cuando existían lo que se llamaban los iPods, y para mí un iPod era, llamémosle, era una versión antes de los teléfonos donde solo se escuchaba música para los que ni siquiera llegaron a esa etapa, pero yo lo escuchaba para oír música, y en cierta oportunidad estábamos con Mario que fuimos a jugar golf, me recuerda perfectamente, cuando jugábamos golf hace mucho tiempo, y en lo que estábamos conversando, algo del iPod, algo de la música, y me dice Mario, ¿y vos para qué usas el iPod? Para música, digo, ¿y para qué está hecho? No sabes qué son los podcasts, y me recuerdo que el que me recomendaste era The Time, de la revista Time, y mire, a partir de ahí, enganchadísimo con los podcasts, así que soy fan de los podcasts, ¿vos cuándo te enganchaste o cómo llegaste a los podcasts? Literalmente cuando aprendí que podía utilizar mi tiempo muerto en el carro para hacer algo más productivo que escuchar música, fue cuando que estuve buscando, bueno, porque es más, te diría que fue una evolución de los audiolibros, y te voy a contar una historia para que César se ría, uno de los primeros audiolibros que yo compré era para, que estaban todavía en cassettes, yo sé, eso nos dijo mucho viejito, para CDs, también ya no están habilitados, pero bueno, cualquiera de esos formatos, yo le compraba a mis amigos libros que a mí me gustaba, que yo leía para que lo pudieran escuchar en su player, en su carro, y a vos te regalé, me acuerdo, perfectamente, Blink, lo tengo, sí, ahí está todo ahí, fue en CD, me acuerdo que te lo, fue en CD, y a razón de esto, pero escuchar un libro completo, pues es un poquito, es una inversión de tiempo, cuatro CDs en ese caso, el de Blink, por dar un ejemplo, entonces busqué cuál era una opción para poder tener como que más rápidos aprendizajes, y ahí fue donde encontré podcast, imagínate, para que se dé cuenta que eso de siempre estar sumándonos, nos estamos sumando constantemente, y ese de Time era un artículo de esa revista, creo que ya ni existe ese podcast, pero lo busqué hace buen tiempo y no lo encontré, le digo, eran cortos, eran muy, muy cortos, y uno se la pasaba fenomenal, así que, así es como llegué al podcast, quizás usted no ha escuchado nunca un podcast, y ese es nuestro deseo, ahí hay cualquier cantidad de contenido que usted puede utilizar para crecer en sus conocimientos, en sus destrezas, para poder ser, utilizar todos esos conocimientos para mejorarse usted mismo y pueda obtener más ingresos, aparte de que hoy no solo le estamos diciendo oiga podcast, sino es produzca usted su propio podcast, es usted hágalo, no es escuche, usted hágalo, ahorita fuimos, que bueno escúchelo, y ya conforme los escuche, ya usted va a poder también producirlo, ahora, ¿qué tal si hablamos del, porque hablamos de podcast como un ente general, ¿qué tal si vamos hablando de cuáles son los tipos y formatos que existen de los podcast, porque no todos los podcast son iguales, no solo lo que acaba de mencionar César, en longitud, sino hasta la estructura de cómo se maneja, por ejemplo, uno de los que empezó siendo el podcast donde yo me involucré antes de ser el coanfitrión de trascendencia financiera fue entrevista con invitados, en este caso, ustedes han escuchado la serie como la que tuvimos de los inmigrantes o desde el fracaso, donde invitamos a personas externas a poder compartir su experiencia, su conocimiento y sus, bueno, en ese caso, su razón por la cual fueron a Estados Unidos como inmigrantes o en el caso de un fracaso que los llevó a poder mejorar. Así es. Estas entrevistas vamos a ir poco a poco conversando, ahorita solo para que usted conozca los formatos, pero tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, a veces nos dicen, miren, deberían tener más invitados. Sí, pero tenemos invitados con más regularidad de lo que tenemos antes, pero conlleva su dificultad. Hay que buscar a las personas que conozcan del tema, que tengan tiempo, que quieran hacerlo y eso, si usted quiere tener un podcast, por ejemplo, con invitados, tiene que considerar esos factores que obviamente le van a dar una diversidad bien interesante al podcast, pero que también conllevan la dificultad que es la logística del tiempo de otras personas, que si son personas exitosas que uno quiere escuchar, el factor tiempo sí es un factor que hay que considerar. Sí, es coordinar las agendas, ver que si alguien cancela, tener uno de backup, o sea, tener uno de respaldo. Ya les vamos a decir todo eso, porque para arrancar, para arrancar un podcast ya le vamos a decir cómo se arranca, porque no arranca hoy salgo en vivo y a ver qué pasa mañana. O sorpresa, no, hay un procesito. Otro de los formatos, por ejemplo, es como nos dejamos usualmente trascendencia financiera, que es una conversación entre dos o más anfitriones sobre un tema específico. Así es, que tienen dos personas que colaboran con el mismo sentido y esto no lo vea todo como muy formal y que tienen que hablar de finanzas y personas que hablan a veces de un equipo de fútbol, de deporte y dos personas que están dando opiniones entre cada una de ellas. El tercero, te lo voy a introducir yo a vos, porque vos tenés uno de este estilo, que es la presentación por el anfitrión de un tema específico. Mario, también adicional a estar con nosotros en Trascendencia Financiera, tiene un podcast que se llama Gerente de los Sueños, donde principalmente Mario es el protagonista. Sí, Gerente de los Sueños es una forma para mí de dejar un legado empresarial donde nosotros podemos darle todo el contenido que yo he aprendido en toda mi carrera profesional en Recursos Humanos y dejarlo plasmado para que las personas que quieren cumplir sus sueños con su negocio pues lo puedan hacer ahí. Pero principalmente es Mario, es decir, Mario como que estuviera compartiendo desde su experiencia por un periodo de tiempo específico sobre una temática particular y es cierto, puede, es decir, un podcast puede combinar todo lo que estamos hablando. Sí, que son los híbridos. Exactamente, pero hay uno en el que se va a basar la mayor parte del tiempo como es el caso con Mario donde tenemos una coparticipación o conversación entre dos o más anfitriones. Vamos con otra modalidad. Hay uno que me parece interesante y realmente casi no los escucho pero es muy interesante que se llama el podcast de historias o investigaciones. Existen, por ejemplo, unos podcasts que se enfocan en el concepto de storytelling o en el concepto de que quieren, es más, les adelantaremos un tema pero quieren escribir un libro de ciencia ficción y lo que hacen es que hacen un podcast para ir contando historias de sus pedazos para ver si la audiencia les llama la atención o no le llama la atención. Crímenes, novelas, suspenso. Es más, esos eran los primeros radionovelas que existían en el mundo. Exacto, de hecho, en Guatemala existe lo que se llama La Cabina de Cristal que fue la primera radio guatemalteca en la cual, mire, es una cosa divina. Si usted vive en Guatemala vaya a conocerla. está en el edificio de tipografía nacional en el cual, cabalmente, es una cabina de cristal donde tiene butacas porque como eran las radionovelas, las personas querían vivir la experiencia de los narradores y se iban a sentar literalmente en las butacas para ver a los narradores contando la historia. fantástico, pero tal vez nos quedan un par más y no quiero correrlas pero vamos a darle a usted un espacio para que pueda escribirnos al WhatsApp más 500 259 19 05 42 y nos diga si usted está haciendo su tarea como parte de la comunidad de trascendencia financiera de compartir cualquiera de los programas que le llegan a través del WhatsApp y si no lo ha hecho pues le animamos a que usted pueda unirse con nosotros en el APC. Lo dejamos con mensajes importantes para usted. En 2008 nace Ilumina 98.1 FM con la intención de cambiar el entorno. Trece años después seguimos apasionados llevándote una programación de alta calidad porque Dios también habla a través de la música. Escucha Ilumina 98.1 FM Según cuentan los dos hermanos que conforman el dúo for King & Country las dificultades en sus vidas les han servido de inspiración para sus canciones. Por ejemplo For God is with us uno de sus temas más recientes nos recuerda que no debemos perder la fe en el Señor en medio de las pruebas. Escucha lo mejor de For King & Country en Ilumina 98.1 FM en Ilumina 98.1 FM se acerca a una pareja y me dice mire que bueno verle nos permite tomarnos una foto con usted genial dije que bueno la verdad para mí que alegre hacerlo pero no entendía mucho de dónde me conocía o dónde era el deseo y me dice APC me dijo ella es de la comunidad de trascendencia financiera entonces así que si usted nos ubica en algún momento y quiere saludarnos y los protocolarios de COVID se puede ya sabe nos dice APC y eso no lo va a encontrar usted ni en Google porque eso es parte de la comunidad de trascendencia financiera así que Mario estamos hablando de los múltiples formatos que tenemos para para poder hacer un podcast o llamemos la estructura para poder tener un podcast voy a leer brevemente los que hemos hablado entrevistas con invitados conversación entre dos o más anfitriones en la que hay la presentación por un anfitrión sobre un tema específico y estábamos hablando de los podcasts de historias o investigaciones antes de que vos vayas con el siguiente solo quiero decirle algo hay veces que usted no quiere aprender si nos quiere oír alguna historia hay un podcast para eso y qué tal si usted es una mire yo conozco una persona que hace unos poemas preciosos y yo digo qué habilidad tiene por qué no trasladarlos a través de un podcast y que personas que disfruten también de un momento de inspiración de poesía de romance puedan también disfrutar de un momento de disfrutar de este tipo de contenido una de las otras formas formatos que existen de podcast se llama mesas redondas o paneles de discusión te voy a dar tres que yo me parecieron súper chistosas interesantes una es hay un podcast que es una mesa redonda de Marvel donde semana a semana lo único que están haciendo es discutiendo qué películas salieron de Marvel cuáles son las historias que potencialmente van a sacar cuáles son las películas que van a sacar ese fue uno que ya conocí segundo fue uno que fue el de los Game of Thrones o el juego de los tronos donde se discutía qué era lo que pensaban y cuáles eran las historias que estaban jugando y el tercero es uno que es una mesa redonda que hablan de la actualidad de que discuten todas las noticias que están sucediendo en la semana que está ocurriendo la y yo te lo pongo hay uno de deporte en el cual están los dos equipos enemigos y los panelistas son los equipos enemigos y un moderador te puedes imaginar lo emocionante que es ese tipo de panel de discusión si lo quieres poner ahí es como controlarte pero es entretenido pero es entretenido y obviamente te digo es uno de los podcasts con mayor rating es más si quieres tener un criterio de un tema busca uno de estos paneles porque te dan todos los puntos de vista vos sabes que yo en el caso por ejemplo que las personas que ya me conocen de buen tiempo a mí obviamente soy un entusiasta de bitcoin y hay una persona que se llama Peter Schiff que es uno de los principales acérrimos contra bitcoin y diciendo que oro realmente es el camino a llegar y es de las personas que yo sigo ¿por qué? porque te generan criterio porque si solo oís lo que quieres oír puedes perder de vista otros puntos de vista y otros puntos de referencia así que esos paneles de discusión son muy interesantes otro tipo de formato es la reutilización de contenido esto es fenomenal a ver no sé qué enfoque lo tenés vos Mario pero en mi caso particular he visto por ejemplo que hay Tony Robbins por decirte algo él son tres días de todo el día de darte contenido pero él puede hacer cápsulas pequeñas de cada una de las cosas que él mencionó para estarlas repartiendo con una frecuencia semanal la frecuencia que él quiera pero está utilizando el contenido ya generado pero en un espacio de tiempo que es el que ha elegido para poderlo compartir entonces no es que esté generando nuevos contenidos sino está utilizando contenidos ya realizados en distinto formato yo el que conozco es el de utilización de perdón están pensando en vos ay sí en la utilización mándale saludos saludos ya déjenme estar pensando en mí para que deje estornudar APC te voy a decir ya practiqué todo el estornudo uno que yo utilizo o que he visto que han utilizado que es muy común es cuando utilizan el vlog que es con B pequeña que son videos que os cargan en YouTube principalmente utilizan el audio lo vuelven podcast y después también lo utilizan con extractos para poder postearlo en otras redes la regla de oro se los adelanto porque es la que utilizamos con César es producirlo una vez y multiplicarlo mil veces ¿qué quiere decir esto? del mismo contenido podemos sacar las infografías como las que ustedes obtienen si son parte de la comunidad de trascendencia financiera mandándonos un mensaje al más 502-59-19-05-42 ahí reciben un pequeño resumen de los temas también en algunos casos algunos podcasts tienen el resumen del podcast en el texto hay otros que utilizan en YouTube lo pueden postear en historia lo pueden poner en TikTok entonces el mismo contenido utilizado múltiples veces y finalmente entre los formatos es que usted haga un híbrido es decir no va a ser una sola dinámica sino usted va a poner múltiples dinámicas algunas veces está usted solo algunas veces invita a personas otras veces tiene un coanfitrión otra vez tiene mesas redondas es decir usted es el único que decide cuál va a ser la estructura o no tener una estructura per se sino cualquiera de todas las modalidades que usted puede realizar sabe que esto es emocionante porque lo tradicional era si usted quería tener una voz tenía que participar y voy a decir voz como general es que usted tenía que tener un anuncio en radio un anuncio en televisión o el anuncio en una prensa o revista un medio escrito o algún canal o algún canal lo cual no era barato lo cual era obviamente un costo no era oneroso y realmente usted no o sea para asumir ese riesgo de costo realmente tenía que valer la pena lo que iba a hacer en este caso hoy día solo me voy a anticipar con eso porque tenemos todo el detalle hoy en día lo único que necesita usted es un un teléfono inteligente y está listo para salir así de fácil entonces usted el decidir cuál va a ser el formato yo te voy a contar algo Mario iba a unas conferencias que se llaman Fincon de educadores financieros en lo cual nos juntábamos todos los que de alguna forma educábamos financieramente y vos sabes la actividad que yo más miraba en los lobbies es decir no mientras estaban las disertaciones cuando terminaban disertaciones habían obviamente como se hacían en salones grandes en Estados Unidos muchas salas y en esas salas aprovechaban de que estaban múltiples educadores con diferentes temas para hacer cabalmente esas entrevistas en conjunto para poder hacer sus podcasts entonces grababan una serie de programas con cuanta gente pudieran y tenían buen contenido para nutrir su podcast interesante pero entonces te hago una pregunta César estamos hablando de que podcast bueno ustedes ya llevan tanto tiempo de estar haciendo el podcast hay personas que tienen su podcast pero yo si soy una persona pues de a pie como nosotros somos para qué me interesaría hacer un podcast entonces hablemos de cuáles son esos temas y si aplica para ustedes amigos de una vez empiecen a tomar nota porque esto esta serie es para ustedes cuáles son esas razones por las que te gusta deberías o quisieras poder hacer un podcast y voy a empezar yo con la primera antes de que antes de que le das solo te la dejo ahí para que no se te va a olvidar y la dispares en cierta oportunidad me estaba hablando una persona una persona de la audiencia en la cual me estaba compartiendo su experiencia y me decía que ella de forma privada comenzaba a hacer ciertas actividades para poder tener un grupo de personas a las cuales compartirle una temática con cierta frecuencia y yo le digo mire que bueno que lo está haciendo si lo he hecho constante por un año por dos años genial y porque no lo ha puesto en un podcast que no solo sea para 10 personas sino que usted pueda compartir el contenido para muchas personas y mira o sea se puede exacto yo puedo hacer eso ahí fue donde dijimos nosotros tenemos que ayudar a dar ese sentido de urgencia para poderse iniciar en este medio pero bueno te quité la iniciativa volví a agarrar aire y dispara la primera bueno la primera es que nosotros tenemos un tema que nos apasiona y nos morimos de las ganas de poder compartirlo con otras personas oigan bien este tema puede ser un tema profesional puede ser algo de nuestra vida puede ser nuestras creencias puede ser santoreligión como la que estamos en este en esta radio o puede ser un hobby que nosotros quisiéramos compartirles y de una vez les voy a adelantar amigos no tienen que ser el máximo exponente del tema simplemente les tienen que tener que conocer un poquito más ya vamos a hablar de esa regla tiene que conocer un poquito más que la promedio y que quiere compartir por supuesto entre más específico sea ese nicho y ese tema mejor audiencia van a tener le voy a contar en este tema de la pasión es bien importante porque tiene que ser algo que le apasione y no necesariamente que sea incluso le voy a decir ni siquiera mejor que la media esa es la norma esa es la norma pero puede ser que alguien sepa mucho pero no es apasionado con el tema y a usted eso le apasiona yo conozco una persona que él lo que le apasiona es el libro de proverbios y agarra un proverbio y lo lee y dice qué fue lo que a él le gustó y por qué cree que ese proverbio deberíamos implementarlo y demás 5, 6, 7 minutos punto se acabó pero eso es lo que le apasiona y lo que le gusta entonces a veces lejos de pensar qué es lo que se mercadea mejor qué es lo que la gente quiere oír este consejo que dan ganas hasta de cerrar con este consejo el día de hoy pero qué le apasiona tanto que a usted le encantaría compartir porque si usted encuentra eso el medio pasa a ser un medio secundario te diría que el factor más importante de este comentario César es el concepto de que cuando porque al principio nadie va a empezar o muy rara vez no quiero decir que nadie pero muy rara vez una persona va a entrar con un podcast que tiene ya monetización ya vamos a explicar cómo podrían hacerlo si quieren que les paguen por hacer un podcast pero el reto más grande aquí es el hecho de que vamos a necesitar tener mucho salario emocional ¿qué quiere decir salario emocional? es que aunque no me paguen por hacer este podcast me da tanta satisfacción poder compartirlo y al principio con poca gente no tiene que ser grandes pero esa satisfacción es la que me va a ayudar a seguir adelante y ser consistente de hecho te puedo decir y lo podemos decir recién celebramos 13 años de estar en el programa de trascendencia financiera y no hemos sido remunerados en ninguno de esos 13 años pero nos apasiona tanto el tema en el cual nosotros estamos contentos de tener la oportunidad de estar con usted constantemente entonces usted busque algo en lo cual usted pueda compartir de aquello que tanto le apasiona ¿por qué? aquí viene otra otra razón por las cuales usted tiene que considerar para poder hacer un podcast es que tiene que tener una estructura que sea lo suficientemente robusta para generar contenido de forma regular es decir regular no significa mala calidad sino de forma constante consistente yo creo que esa es mejor palabra todavía de una forma consistente para que usted pueda darle a las personas si usted cree que es una temática que no es muy amplia fraccionela pero comparta de lo que usted considera yo le voy a decir algo en el tema de educación financiera si usted gasta menos de lo que ingresa le digo ya no hay mucho más que hablar pues usted realmente ya con eso hizo un avance gigantesco en sus finanzas personales entonces como habla durante 13 años durante 52 semanas cada uno de estos programas por 90 minutos tiene que apasionarle tanto y debe encontrar tantas formas de poder generar ingresos de reducir los gastos de poder invertir adecuadamente que comience a encontrar esos ángulos que le permitan tener contenido que compartir así es ¿por qué? porque no sé o sea uno cree que voy a decir un ejemplo de broma porque este tema ya lo hemos puesto como pero no es broma es realidad parece chiste pero es cierto es cierto por ejemplo uno de los podcasts que yo he visto porque si existe es cómo poder enseñar crochet para jóvenes menores de 30 años yo sé que suena así como crochet ¿qué es eso? pues es tejer suéteres con agujas le aman bueno uno se puede imaginar bueno ¿pero qué tanto contenido le puedo sacar yo a esto? pues bueno este podcast que yo escuché que estaba funcionando lleva más de 4 años dando contenido desde cómo guardar qué tipo de lana pueden usar qué tipo de puntadas qué tipo recomendaciones colores usos patrones beneficios 4 años o sea que no tengan miedo a ser específicos porque entre más específicos les va a dar mejor contenido porque van a entrar al detalle que les llama la atención a las personas otro sí otro puede ser el crear otro modelo porque ¿por qué tenemos que hacer un podcast? porque quisiera crear una estructura para generar contenido regular y aquí quiero contarles la historia de cuál qué me está pasando actualmente con el podcast gerente de los sueños el podcast usualmente yo sacaba temas que eran interesantes que me llamaban la atención que la audiencia le gustaba pero ahora desde este año me he enfocado a que sea mi estructura para generar contenido para un libro que estoy escribiendo cómo poder manejar tu negocio y acelerarlo algo así se va a llamar el libro entonces diseñé toda la estructura y ahora todos los episodios lo que están haciendo es que me están obligando a sentarme semana a semana a generar contenido que es contenido que voy a usar en el libro entonces tiene un propósito con un fin en mente con un fin en mente exactamente y eso usted también a veces que ya vamos que ya estamos por lo menos planificándole cómo ayudarle a escribir un libro es algo que queremos también ya está en la mesa de carpintería para podérselo compartir en breve y como si usted se ha dado cuenta nosotros le estamos compartiendo a usted lo que le pedimos a usted que haga APC lo que aprendemos porque todo esto lo hemos aprendido como bien lo dijo Mario hemos pagado cursos por este tema lo ponemos en práctica teniendo dos podcasts al aire y ya no ni me lo vaya a creer pero pues muy probable que va a salir un tercero y adicionalmente a esto compartiéndole con usted lo que hemos aprendido a base de errores a base de muchas horas de inversión en aprendizaje y también algunas cosas que nos han funcionado bien lo mencionamos en en trascendencia financiera para su aniversario muy contentos de ya por fin haber llegado nosotros a la marca de 100 mil descargas en un podcast cuando no se tiene mucho la costumbre o el conocimiento de podcast se siente bien satisfactorio el poder llegar a esto pero es algo que cabalmente usted lo tiene que hacer con un fin en mente ahora también otra de las razones para hacer un podcast es para fortalecer la marca personal como un tema en el cual usted se considera un experto o que quiere ser reconocido como un experto o que quiere ser reconocido como un experto muchas veces hay personas que saben más no saben expresarlo o no llegan a las personas adecuadas pero que tal si usted es una persona persona nutricionista y usted abre su canal de nutrición donde comienza a hablar la importancia de la nutrición que factores son beneficiosos para el cuerpo cuáles son aquellos alimentos que no debería uno consumir por qué razones mire y de repente comienza a a usted o ser una persona de referencia en ese medio porque usted tiene un podcast usted va a ser de las pocas personas que están en ese medio compartiendo a través de un podcast eso ya es un diferenciador o como lo dijimos en el tema en la serie marca personal usted está haciendo un branding personal a través de un podcast por lo menos vas a ser congruente de estar hablando del mismo tema te lo voy a poner así hace poco estábamos con una asesoría que nos estaban que hiciéramos una propuesta de asesoría y parte de los requerimientos era de que se pudiera demostrar la capacidad de comunicación que tal si vos puedes decir estoy participando de un podcast escúchelo ahí va a poder usted decidir si tenemos la facultad de poder decir que podemos comunicar ideas de una forma eficiente eso mismo puede hacer usted que el hecho hable más que usted es una carta de presentación y aparte que cuando estamos hablando de los temas consistentemente podemos mandar hasta los episodios que más relevancia tienen con el tema que estamos platicando por supuesto también funciona te diría que también yo he escuchado a Mario le voy a decir algo que hace Mario muy frecuente y para que usted se dé cuenta cómo es interesante el podcast yo he escuchado a Mario no lo he escuchado en tantas pero sí en cierta oportunidad estábamos en una actividad en conjunto y él estaba dando una conferencia a un grupo y les dice miren si ustedes quieren profundizar de este tema vayan al episodio número tal y ahí yo hablo en profundidad de este tema es decir cosas que le podría tomar a usted mucho tiempo decirles ya está hecho si usted quiere vaya allá y esa es parte también de estar generando esa comunidad así es sirve hasta para no estar repitiendo generación de comunidad generación de ahí está ya viene pero bueno uno en el siguiente esperes ya vamos otra de las razones por las cuales a usted le gustaría hacer un podcast y creo que le va a sonar como cuando yo les hablo de mi tema del podcast que yo manejo es porque quiero dejar un legado y dejar compartir el APC a otras personas quiero que otras personas aprendan de lo que yo aprendí en mi vida profesional en este caso pero si por ejemplo quieren hablar de temas de religión quieren saber temas de esto y no quieren engordar quedándose con ese contenido pues podcast es una solución para poder hacerlo yo lo que he pensado en esta línea Mario y es tal vez lo que nos ha unido por lo menos en este proyecto es porque el tiempo es limitado es decir lo que hoy estamos compartiendo hoy con usted si quisiéramos hacerlo con 10 personas nos tomaría 90 minutos por 10 pero si lo hacemos una sola vez en los canales apropiados podemos llegarle a más personas y no es porque a las que quieren ser famosos no es porque el mismo mensaje va a tener un efecto multiplicador en muchas personas y es la única forma en la que nos podemos dividir no podemos dividirnos como personas ni dividir nuestro tiempo pero si tener un multiplicador del tiempo mientras usted está dormido o yo estoy dormido alguien está escuchando el programa en algún lugar y él está beneficiándose de algún conocimiento que yo de lo contrario no se lo podría haber impartido a ver será que si usted parece perico repitiendo la misma información constantemente será que ese es un tema con el que usted podría hacer ayudar a un podcast así es y que con una sola vez que usted lo exprese pueda usted ayudar o servir a muchas personas y es nuevo si su meta no ya vamos a hablar de las metas para que podamos hacer un podcast pero si su meta es el poder compartir esta es una forma de poder hacerlo de una forma muy dinámica el siguiente lo que mencionaste es como nosotros podemos crear una buena audiencia para generar posiblemente en un futuro ingresos secundarios nosotros podemos enseñar a las personas todo ese contenido y si ya necesitan un apoyo especialmente para ejecutarlo por ejemplo ya nos pueden contactar y podemos hacer algún tipo de consultoría esa es una forma donde nosotros podemos generar ingresos o si ya tenemos una audiencia muy grande pues monetizarlo porque alguien nos quiere pagar con patrocinios o con algún tipo de beneficio para que sean mencionados dentro del podcast así es puede ser una forma de ingreso adicional que por lo menos pague los costos y ya no ya luego de pagar los costos que genial que pueda dejarlo incluso a algún beneficio económico este tal vez es una razón bien interesante porque lo va a mover de la silla es decir yo puedo hacer A o B pero yo no sé si tengo la capacidad de poder yo estar en un podcast que se escuche mi voz sobre una temática y me voy a poner nervioso y voy a y comenzamos obviamente todos los obstáculos que muchos de ellos existen pero a veces nos quedamos solo admirando las montañas y no dando los pasos para escalarlas y en este caso es que obviamente el generar un podcast va a obligarle en el buen sentido de la palabra obligarle motivarle se oye mejor a poder desarrollar nuevas y múltiples competencias hay veces que nosotros decimos me recuerdo tanto mire fui a no sé si dos o tres de estas convenciones de educación financiera y buena parte del contenido era para podcast y nos decía la persona que era encargada de podcast nos dice ¿saben cuál es la parte más difícil de hacer un podcast? ponga play esa es la parte más difícil o recorte en este caso grabar grabar y publicar mire usted puede tenerle mil detalles pero usted lo debe publicar ah si yo te diría que lo que más me costó a mí para poder lanzar mi podcast fue el miedo escénico de publicar de publicarlo será que alguien lo va a escuchar será que es interesante será que eso lo estoy diciendo yo para mí todas esas ya vamos a llegar al momento que hagamos el lanzamiento que va a ser el próximo episodio donde vamos a hablar de todos esos cuestionamientos que nos hacemos del por qué no tenemos que hacer el podcast pero te voy a decir el siguiente punto que es interesante realmente es un medio de bajo costo de entrada así es o sea no puedes invertir y vamos a hablar que hablar del tema de las herramientas y las la maquinaria y el equipo que necesitamos y les voy a ser sincero a veces simple y barato es mejor que complejo y muy y muy alto nivel así que vamos a ver inclusive sabes que deberíamos de hacer César y te dejo el reto creo que en el último episodio valdría la pena que Jeff nos acompañara aquí para que también hable de los equipos que a él le ha tocado compartir que interesante él está siempre para conocer al famoso Jeff que Jeff se venga también a escuchar esa vez para que si no sea que participe y nos cuente porque él le ha tocado está de acuerdo ya viste ahí está el último episodio lo tenemos ahí con Jeff Jeff estará con nosotros así es y no necesitamos gastar mucho así es vamos a gastar en lo básico lanzarlo y es más cuál es la mejor cabina me voy a adelantar rapidísimo cuál es la mejor cabina para poder grabar tu podcast esa te la di yo el closet de nuestra casa así es y ya le vamos a decir por qué el closet de la casa incluso una de las formas que nos explicaba este maestro en el tema de podcast es que nos decía miren agarren de su cama se ponen la sábana encima puro fantasma cuando jugaba de fantasma se recuerda y llevaba la linterna ahí debajo de las sábanas cuando hacíamos los castillos con los acciones del sofá así es así es la forma incluso nos comenzaba qué le vamos a decir porque a veces uno quiere tener el super equipo la cabina y a veces el foam que es así antisonido no hombre ya le vamos a ir dando todos estos detalles pero es una inversión muy baja incluso le puedo decir que las primeras plataformas perdón los primeros accesos a las plataformas a utilizar la enorme mayoría arrancan gratis es decir si usted quiere probar quitarse el miedo no tiene que invertir ni un solo centavo así que vamos a parar en este momento porque todavía tenemos algunas más que queremos compartirle principalmente nuestro objetivo en este primer episodio es que usted establezca si esto es para mí qué motivante qué bueno oye yo lo quiero hacer pues bueno eso es parte de lo que nosotros queremos hacer junto con Mario y ahora oficialmente invitado para el último programa a nuestro amigo Jeff así que le agradecemos que usted nos escribe un mensaje al WhatsApp más 502-59-19-0542 mientras usted escucha mensajes importantes para usted en Ilumina Club queremos que la luz de Jesús ilumine a todos con nuestro donativo se producen contenidos con el propósito de hacer más famoso el nombre de Jesús y se sostiene su transmisión en medios de comunicación tú también puedes ser parte del club ilumina ingresa a iluminaclub.org y elige un plan de donación con un donativo mensual de 50 quetzales o más puede sumar a la transformación de nuestro país hagamos que la luz de Jesús ilumine a todos una de las bandas cristianas más conocidas es Casting Crowns ellos comenzaron a crear música para compartir el evangelio de Cristo a los jóvenes de su iglesia juntos han acumulado muchos premios pero su mayor logro son todas las vidas cambiadas con sus canciones escucha lo mejor de Casting Crowns en ilumina 98.1 FM mensajes vía whatsapp 502 5919 0542 así es estamos muy contentos por cada uno de los mensajes que usted nos envía y ojalá usted nos diga si escucha el podcast de trascendencia financiera que usted nos pueda decir yo escucho el podcast de trascendencia financiera y mejor aún que usted diga yo no solo lo escucho lo pongo en práctica y lo comparto con mis amigos a través del whatsapp si usted quiere recibirlo porque aún no lo recibe a su whatsapp muy fácil escríbanos al más 502 5919 0542 y en este momento estamos hablando por qué o para qué quisiera yo hacer un podcast que como dicen y decimos esa frase what's in it for me que es por qué es lo que yo gano o qué ventajas o qué debería yo animar tener como beneficios para animarme a tener un podcast y es lo que hemos estado compartiendo y sé que Mario ahí tiene el próximo listo para podérselo compartir a usted uno de los razones por las que deberíamos de pensar hacer un podcast es porque también nos gusta generar y compartir contenido pero tenemos miedo escénico a la parte de video entonces no me gusta salir en la pantalla soy introvertido este es un excelente medio para un introvertido porque literalmente estás grabando si en el caso como en el formato del gerente de los dueños que estoy solo yo literalmente es yo y mi mismo y mi mismo es mi coach o sea está a la par mía y no necesito entonces es muy íntimo este modelo y no tengo que estar preocupándome que la cámara que si me peiné que me rasure solo es audio entonces eso es una forma que me gusta compartir y que sea una forma que sea primero menor que el video pero que sea más dinámico y que demuestre mi personalidad que escribir un texto por ejemplo un correo un blog te voy a contar es un buen intermedio fíjate que es bien curioso lo que estabas mencionando hasta el tema de la estética porque te digo en estas convenciones financieras habían de todo tipo estaban los que estaban en video los que estaban en podcast los que estaban en medios escritos y demás pero los de podcast eran los más que te puedo decir los más relajados pues porque no se preocupaban de apariencia al no ser video de los que realmente no tenían que dedicarle tantas horas por estar escribiendo porque realmente compartían una serie de ideas por cierto no estoy diciendo que esto sea sencillo obviamente hay muchos elementos que considerar pero le puedo decir dentro de las barreras de entrada es de las barreras de entrada más bajas inclusive te diría que otro de los factores que también es importante es que nosotros queremos aprovechar también nuestro tiempo libre si en algún momento queremos ser productivos y compartir puede ser hasta un hobby hacer nuestro nuestro podcast ¿por qué? porque nos da una voz nos da una voz y nos ayuda a poder pues romper ese miedo escénico en algunos casos que tenemos de será que yo yo te voy a ser sincero yo escucharme en un podcast no me gusta porque no me gusta a veces como yo escucho mi propia voz pero es porque nosotros somos siempre nuestro peor crítico mi mismo el mi mismo nos está dando palo en cambio con esto nosotros podemos romper esa barrera de que creemos que nuestra voz no es buena y a lo mejor si es solo un mensaje rápido y ustedes se dan cuenta con César y que nosotros lo hacemos en trascendencia financiera es romper la monotonía del tono no es tanto como es tu voz como que hagas altos y bajos para llamar la atención de los oyentes y para que no se vuelva aburrido porque si usted escucha bla 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 como que si para los de Snoopy se vuelve como como me lo acaba de decir mi hija se vuelve sonido beta y el sonido beta ya le da sueño no en este caso es que usted pueda hacer algo que le agrade mire no se lo ponga muy complicado que le gusta a usted hacer que disfruta hacer cual es su hobby compártalo se da cuenta que hay una comunidad de que le gusta lo que usted hace sabe una cosa que yo me he dado cuenta todos tenemos algo que enseñar yo lo he puesto como ejemplo en algunas ocasiones pero creo que es válido hacerlo ahora mismo si usted va con una persona que no tiene techo que literalmente vive en la calle esta persona podrá contarte historias de resiliencia y te interesaría oírlo de uso de recursos de uso de recursos de cómo sobrevivir en circunstancias extremas creatividad e innovación si y decime si no vos quisieras oír y ver cómo le hace y cómo fue que lo hizo y eso le estoy diciendo a una persona que puede estar pasando unas adversidades impresionantes y no tiene que ser hasta que ya lo terminó puede ser que sea un acompañamiento mientras lo está haciendo así es contándole cuál es su historia usted puede pensar en pasado de contar su pasado de contar su presente o incluso expectativas de futuro puede hacerlo en tres vías no tiene que ser un formato preestablecido te cedo la siguiente podemos este mismo contenido ser utilizado en múltiples plataformas hablábamos de que si nosotros utilizamos videos de YouTube podemos pasarlo a podcast podemos pasarlo después a texto porque a veces es como que abrumador el tema de que tenemos que generar contenido cada semana pero no podemos utilizarlo para múltiples medios y este medio nos trae la siguiente no es tan competido como otros medios o sea tratar de ser un influenciador en TikTok o en YouTube ya se vuelve sumamente pesado en cambio ser un referente de podcast en tu país es mucho más fácil que tratar de ser un influenciador ¿y qué prefiere usted? ser la cabeza como dicen la cabeza ¿cómo es la frase? cabeza de ratón o cola de león cola de león es decir que es mejor que usted pueda tener algún branding personal ya hablamos suficiente de branding que no significa ego sino que usted pueda tener una marca personal en un área donde usted tenga la capacidad de con poco llamemos relativamente a los otros medios con mayor facilidad o estar en un medio altamente competitivo yo te voy a contar tengo varias personas que conozco que son que han estado en medios de comunicación tengo televisión que han tenido programas de radio obviamente tienen cientos de miles de seguidores pero he visto sus incursiones en podcast y no obviamente tienen una fuerza de su audiencia muy alta pero no son constantes ni perseverantes es un medio en el cual usted tiene hasta una posibilidad de poder competir con personas que son influencers con muchos seguidores y a la vez con muchos años de exposición en medios otra de las razones que también nos puede llamar la atención es que es un medio que realmente se mantiene en constante crecimiento ya lo hablamos que en tres años se duplicó se duplicó en promedio se está teniendo entre un 10 y 15% de crecimiento las estadísticas de que me está saliendo aquí de Buzzsprout que es una plataforma de podcast que del crecimiento que está teniendo en las diferentes partes del mundo obviamente hay algunas partes del mundo que son mucho más agresivas que otras así es y está hablando que conforme usted se vaya retirando a Estados Unidos todas las Estados Unidos no sale esa estadística o por lo menos no sé si la tenés ahí pero Estados Unidos puede abarcar fácil el 50% de todo lo que está producido alrededor del mundo entonces eso significa que si ese 50% lo divide entre pedacitos en todas partes del mundo su posibilidad de poder ser escuchado es buena es buena y no se preocupe por los números usted solo necesita que lo escuche la persona correcta le voy a contar rápidamente estaba escuchando un podcast efectivamente de una persona que dijo que él parte de su estrategia de hacer crecer su negocio era ser invitado en podcast de otros y en Estados Unidos hay organizaciones para todos hay los que les organizan la cita para poder estar dentro de todos y pagar por ese servicio la cuestión es que él participa de todo y él dice que consiguió un cliente que le generó las ventas de todo el año en un solo negocio ahora bien dice él usted puede pensar que era a través de uno de los podcasts más escuchados o más populares no dice que fue uno de los podcasts más pequeños que no tenía mucha audiencia pero resulta que una persona famosa era amigo del productor de ese podcast y escuchaba con regularidad ese programa escuchó le pareció interesante y esa fue la venta del año para esta persona usted no sabe quién escucha no sabe quién escucha que esa persona que escucha con una que sea buena puede darle vuelta y giro a sus negocios para que tenés una idea en el año 2019 estamos hablando prepandemia pero es un dato interesante el crecimiento de algunos países latinoamericanos escuchas mes con mes chile 84% wow argentina 55% perú 49% méxico 48% y te puedo decir que con pandemia subió y entonces ahora el porcentaje puede ser menor porque ya hay una masa más grande ¿sabe qué es la ventaja que tiene una plataforma de podcast con un formato en vivo le voy a decir cuál es es que usted la escucha como se llama on demand la escucha cuando usted tiene tiempo cuando usted quiere busca el episodio que quiere para los puede es decir usted puede tener esa facultad de que no tiene por ejemplo nosotros estábamos Mario nos estaban hablando sobre un programa de radio y nos decían miren qué les parece el formato de radio a las 11 de la mañana entonces decimos a las 11 de la mañana quién podrá estar escuchando un programa de radio a esa hora pero un formato de podcast lo escucha la persona que quiere al momento que quiere y eso es una gran ventaja para la persona que escucha y una ventaja para el que lo produce así es también quiero que y esta es una de las razones principales porque muchas personas ingresan al mundo de podcast y es que es una parte integral de su estrategia de mercadeo y de cómo se hace a través de que el podcast puede direccionar potenciales clientes a nuestra página web a nuestras redes y puede ser parte integral de esta estrategia multicanal de nuestro contenido como un experto que nos va a generar clientes que necesitan apoyo así es usted podría ser por ejemplo si usted está usted es un vendedor muy bueno o usted está vendiendo capacitaciones de ventas por ejemplo usted puede comenzar a dar estrategias ala pero es que yo no voy a me he topado tantas veces de esto es que yo no voy a compartir de mi conocimiento y la gente se lo va a llevar mire hoy que no encuentra usted en el internet así que no creamos de que tenemos la receta de la gaseosa esa famosa que nadie puede acceder a ella porque está en una super bóveda usted comparta lo mejor que tenga y usted puede decir si usted quiere este tipo de programa en su empresa llame a tal número y la gente que escuche y oiga que es un buen contenido puede decir yo quiero que le enseñen esto a mis vendedores pero yo no lo quiero empezar a pensar como lo voy a hacer mejor lo traigo a él exacto y que me ayude a hacer yo de aquí es que me ponga yo a replicar lo que él dijo mejor que él venga lo haga y yo le pago y también una de las últimas factores para poder se pueden pensar a hacer si es que su modelo es de entrevistas es que los va a llevar a entrevistar personas que admiramos o que jamás pensamos que íbamos a entrevistar y esas personas pueden darnos un conocimiento que nosotros aprendemos enseñándole a las personas el contenido que nosotros generamos así es imagínese usted tener la posibilidad de poder aprender pero aprender de primera mano teniendo la oportunidad de tener estas personas que usted va a poderle sacarles el mejor de los aprendizajes y como le digo si usted dice y como se hace eso oiga el podcast de trascendencia financiera oiganlo pero mire no solo oiga lo que estamos hablando vea la estructura vea los tiempos vea como inicia vea como se termina busque las transiciones o sea literalmente con una curiosidad de poder ver como es una experiencia de poderlo hacer como se entrevistan a las personas con plena curiosidad yo he visto Mario que hay por ejemplo en el tema de entrevistas antes de que ya pasemos a la siguiente temática en las entrevistas hay personas que les gusta hablar como que están hablando en la sala de ir y venir a mí en lo particular y usted lo puede oír en las entrevistas que nosotros tenemos junto con Mario nosotros hacemos una pregunta corta y nos callamos porque nosotros queremos que la persona invitada sea la que se lleve es entrevista o monólogo pero hay personas que si les gusta y así está bien yo no lo voy a criticar pero encuentre usted cuál es su estilo nosotros decimos vamos a tener a alguien queremos sacarle el máximo provecho posible y aprender lo más posible pero usted puede de una forma estructurada y premeditada de establecer cómo va a poder aprovechar ese tiempo valioso que le está dando un invitado te lo voy a poner así en el caso mío que yo hago bastante entrevista de temas en el podcast de gerente de los sueños la forma como más me lo han descrito es como que estuviéramos tomando un café invitamos a la audiencia de escuchar una conversación como que estuviéramos tomando un café y eso ayuda a que los entrevistados se les baje también en la ansiedad porque no todos los entrevistan constantemente entonces es bien interesante ese concepto y te va a sorprender y le va a sorprender amigo o amiga que usted cree que usted va a invitar a un gerente o a invitar a una persona muy preparada y demás de que va a opacarle mire va a estar tan asustada como está usted es decir no es no es algo que es muy normal lo cual obviamente le da una oportunidad interesante de hacerlo a ver démosle un un pequeño giro de unos 30 grados a la temática que hemos estado tratando y hablemos un poco Mario de cómo funciona un podcast ya vimos un poco de los beneficios o por qué debería yo considerar hacer un podcast pero hablemos un poco de su función a ver cuando nosotros hablamos de cómo funciona un podcast son cuatro etapas las voy a decir rápidas son no son tan sencillas pero el proceso sí es sencillo por ejemplo lo primero que tenemos que hacer y toda la semana César y yo lo hacemos es generar el contenido en el periodo que deseamos no todos los podcasts son semanales pues es otra cosa hay algunos que sacan cada 15 días hay otros que sacan cada mes y hay uno que conozco que lo saca una vez al año ese por supuesto ese que sacan una vez al año parece película pero bueno sacan contenido que le da mucho la atención y se va replicando y sacándole extractos después una vez que decides qué contenido lo grabas y lo veditas para quitar porque hay muchas muletillas ustedes amigos nos han ayudado muchísimo a quitarnos las muletillas que hemos tenido aunque todavía me quedan varias si hay igual no les vuelve a decir porque seguimos mejorándolas y nos van a salir nuevas después así que ese es un proceso peregne una vez que ya tenemos el contenido editado usualmente en un formato mp3 se cargan en las plataformas amigos esto no es que ustedes vayan a mandar un archivo a google podcast un archivo no es que se cargan en estas plataformas y estas plataformas se encargan de publicar en todos los diferentes ya le vamos a enseñar no se estrese ahorita cada proceso le vamos a enseñar esto solo es para que lo vean y finalmente una vez que ya tenemos nuestro episodio publicado lo compartimos con nuestras comunidades amigos redes quien con quien se los ponga enfrente así es para que puedan obviamente estar con esto la edición se acaban de entrar en detalles pero hay algo que yo quiero decirle a usted usted a veces va a creer que tiene que decirlo todo como está en vivo como la presión que tenemos nosotros en que estamos generando un contenido que no está producido pero cuando usted está haciendo un podcast se equivocó para vuelve a iniciar se acabó cero problemas hubiéramos editado el estornudo que me eché si ese estornudo no hubiera salido cabalmente por ejemplo pero usted puede decidir literal no salió bien voy a intentarlo otra vez yo quiero un formato de 30 minutos pero lo voy a dividir cada 10 minutos porque me canso porque me asusto por lo que sea necesita un poco de agua para que se me seca la garganta que nos pasa cada rato se puso a ladrar un perro de atrás porque entonces para regresanos le contamos algunas de las cosas que nos han sucedido nos tocan la puerta nos interrumpen hay que decirle algo a las hijas ¿verdad Mario? que están interrumpiendo pero pongo mute aquí no puedo pero de otra forma sí entonces hay circunstancias pero bueno yo creo Mario que nos da chance de hablar un poquito de las características de un podcast efectivo no se preocupe en lo anterior de la forma porque eso va a ser motivo de los siguientes programas que le vamos a ir explicando pero hablemos algunas características claves para que sea un podcast con efectividad los vamos a mencionar porque por el tiempo pero tranquilo dice primero y más importante mantenernos enfocados en la idea principal de podcast el que mucho abarca poco aprieta si quiero hablar de todos los sabores y colores de cómo manejar un negocio no nos vamos a enfocar en nada si hablamos de finanzas personales finanzas personales en qué sentido podríamos sacar el podcast en nuestro caso que son herramientas y APCs pero otras personas podrían hablar de sólo portafolios de inversión o sólo modelos de ahorro o sea bursátil cripto uy entonces pero qué es lo que pasa si de repente yo hablo con César y le digo mira vamos a hablar ahorita de el tema de contrataciones laborales para corporaciones ¿será que eso encaja realmente dentro del formato de trascendencia financiera? no no mucho entonces eso qué pasa si nosotros hablamos de temáticas fuera del concepto el core que le llaman el núcleo del podcast vamos a confundir a la gente y eso es lo que no queremos que sepan de que si voy a eso van a hablar del tema este así es cualquiera que sea cómo jugar jacks con mis hijas o sea eso es tampoco piense que tiene que ser tema rimbombante y que lo tiene que hacer ser súper inteligente recuerde relajado entretenimiento y qué pasa si a la hora de que hizo tres cuatro episodios no le gustó no fue inicia otro no se acabó el mundo no se acabó el mundo usted lo que tiene que hacer es cabalmente tirarse al agua a ver otra característica interactuar con la audiencia idealmente para que sean parte de la conversación mire un podcast usualmente es bastante unilateral porque está usted escuchando y ligeramente participando la forma en la que nosotros procuramos tener esa materia prima que usted nos escribe el whatsapp por eso es que nosotros usted nos dice miren tengo esta idea yo creo que mencionaron esta palabra que no está correcta nos gustaría tal temática y procuramos que haya una extra una comunicación fuera del formato de podcast para poder interactuar y poder estar de alguna forma sentir la cercanía que podría producir la lejanía del podcast así es el siguiente te diría que es el factor más importante sin duda sea consistente el mismo lugar el mismo día idealmente a la misma hora las personas saben que va a llegar el episodio para poder esperarlo este es el más difícil de todos aquí es donde la mayoría falla de repente esta semana no tengo ganas porque es navidad no saco no tenemos que dejar preparado contenido previo nos ha tocado con César cuando a veces salimos de viaje o cuando hay alguna emergencia médica preparamos contenido previo para tener lo que amamos un colchón de episodios para que no nos pase de que les fallemos esa consistencia por años no meses años es el que va a hacer que un podcast sea exitoso o no así es más que el contenido más que el formato más que si es perfecto no es perfecto el estar ahí showing up solo presentarse ese es el que va a ganar el estar ahí cuando hay que estar y le digo yo he visto en los principales influencers que les he mencionado la forma donde fallan en el tema de podcast es exactamente en esto en la consistencia a ver demuestre una estructura lo platicamos ya no vamos a adentrar mucho en esto es que si usted va a hacer un formato de invitados o es un panel ya la gente le gustó lo que usted está ofreciendo puede tener cambios y matices pero entre más más previsible sea su estructura más cómoda se va a sentir su audiencia así es y por eso es que el siguiente es uno muy importante que es tenemos que ser auténticos eso significa que las personas nos conozcan como personas porque creen que les ponemos los extractos de que mi nombre es Mario López Salguero y o yo soy César Tánchez y le damos un dato personal porque queremos que ustedes nos conozcan como personas muy importante en su podcast sean la persona que son no la que quisieran ser porque el ser auténticos le da vulnerabilidad y la gente se identifica con nosotros si usted no sabe lo que hablamos es porque no ha escuchado el podcast porque antes de arrancar el podcast damos una una característica muy simple que le llamamos one liner que es literalmente una línea para que usted conozca una pequeña característica nuestra imagínese que ha escuchado 50 podcasts pues ya tiene 50 características le puedo decir ya nos conoce bastante pero bastante bien a ver no sobresature también de información o que usted quiera dar una cátedra quítele un poco haga que sea un momento agradable que la gente quiera escuchar de lo que usted está hablando ya le digo cuando está haciendo otras cosas por supuesto que se sienta que es agradable escucharle recuérdese que está poniendo mucho énfasis en lo que son los oídos lo que está escuchando y lo que va a pensar no hay más no hay tacto no hay vista es decir usted tiene que ser todavía más ameno de lo que puede ser un video porque no lo están viendo entonces trate que sea ameno si va a contar algo cuéntelo con lo mejor que tenga si lo mejor que usted puede dar son dos minutos que su podcast sea de dos minutos pero dos minutos que valgan la pena así es por eso es que nosotros tenemos que tratar de hacer esa saturación tratemos de conocer quién es la persona que nos escucha poco a poco qué es lo que les gusta porque no hacemos encuestas regulares de nuestra base de oyentes eso es lo que nos va a ayudar es que seamos y generemos contenido que sea más relevante para ellos nosotros hemos hecho dos dos tres años en los cuales el único objetivo es saber exactamente tener una idea de quién es a quién las personas que estamos nosotros atendiendo como promedio para ver qué les gusta qué desean qué necesitan y en base a eso estructurar nosotros los contenidos lo mismo le animamos si va a hacer a su familia quien les va a enviar a usted el podcast pues bueno ya tiene una base para iniciar una pregunta directa a ver busque refrescar los contenidos invitando personas o buscando referencias nuevas busque investigue de lo mejor de los formatos puede intercambiar entre esos sí o incluso como le digo busque cómo puede hacer algo que es viejo cómo lo puede refrescar y cómo puede ser algo que realmente tenga ese aire de frescura escuchaste un concepto de una empresa y lo vi que era una frase célebre de un autor reconocido pero hace muchísimos años pues tal vez nosotros tenemos un aire fresco que poder traer a la mesa así es y es por eso que también nuestros podcast para ser efectivos deben de poseer una estructura cada episodio no puede salir como que aleatorio a ver qué sale el día de hoy sino que tiene que tener una introducción un gancho ya vamos a entender qué es un gancho cómo es que se genera el contenido intermedio desenlace invitación ya que no tiene que mostrar que es algo pues también que le dedicamos tiempo no es solamente profesional porque no es que nos estemos inventando y hoy me senté con el micrófono y voy a hablar porque se me ocurre esto o sea la gente quiere poder saber qué esperar de este episodio incluso usted puede hacerlo tan sencillo como cuál fue la reflexión que el día de hoy lo hizo usted meditar en algo en particular y comienza a hacer una nota en su teléfono y comienza a tener una serie de reflexiones y usted las comparte o sea no tiene que ser muy sofisticado recuerde que siempre 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 usted cumpla la meta de poder expresarle a la persona la razón por la cual usted inició ese podcast eso debe estar presente en cada podcast que haga que para nosotros es poderle dar a las personas conocimientos y herramientas para tomar decisiones financieras inteligentes con eso arranca todo en el podcast de trascendencia financiera usted busque el suyo así es y lo último que les vamos a dar para el día de hoy es que debe ser un nombre interesante algo que se indique así como con gancho que tenga buenos artes en los posteos que los nombres de los episodios sean interesantes y que tengan ese ya vamos a hablar del gancho lo hemos platicado varias veces ese hook que es si yo escuché los primeros segundos me interesa para escuchar el resto así es así que bueno esperamos dejarla emocionado con este inicio de serie como usted ya sabe en nuestro primer episodio y había hablando estructura siempre nosotros queremos que ese primer episodio de una serie sea algo que usted lo enganche que usted algo que realmente diga yo quiero saber más de eso y eso será cabalmente lo que procuraremos en los siguientes programas de la serie pero de momento llegamos al final mi estimado Mario muchísimas gracias para el episodio 2 vamos a hablar de exactamente cuáles son esos pasos que vamos a hacer paso a paso para crear un podcast y en el episodio 3 hablaremos de qué herramientas necesitaré si ustedes creen que el podcast es para ustedes bienvenidos porque los tendremos acompañando los próximos episodios para poder ustedes así lograr ser uno de nuestros compañeros podcasteros es más imagínate voy a dejar una tarea a futuro no es una tarea para que usted realice en presente queremos saber cuando usted lance su podcast que nos comparta cuál es su podcast y nosotros podamos decir al aire cada uno de sus podcasts para publicarlo así que para que usted se anime también imagínese qué alegría para nosotros sería que nazcan una serie de podcast a raíz de este programa así que pero bueno ya dejamos la tarea así que en nombre de Mario López Salguero Jeff en los controles su servidor César Tánchez agradecemos el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera esperando que haya sido de ayuda y bendición esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana si así Dios lo permite mientras eso sucede Dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera de tu audiencia de tu audiencia Gracias por ver el video